¿Qué tal amigos? Buenas noches. Un saludo a Iván Soto de Sonido Travieso del Incorregible de Neucalpan. Queremos invitar a toda la gente que asista a todos los bailes, más que nada sin violencia, porque ya estamos hartos de que siempre vengan a hacer esta foto de desmadre, pero gracias a Revención Sperni, todo chingón y ya la primera y adelante en este momento a todos los bailes van a hacer sin violencia. Un saludo de Iván Soto, Sonido Travieso.